Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando de Kaguya-sama de hecho del capítulo 199 del manga exactamente como oyeron para la próxima semana se nos viene el capítulo 200 y se preguntarán algunos por qué es tan importante eso se debe a que principalmente cuando en un manga se llega al capítulo 100 o 200 o más que nada un capítulo con número cerrado significa que va a pasar algo muy importante algo que marque la trama y a pesar de que este es el 199 la verdad es que estuvo muy divertido y me sorprendió todo lo que pasó en este capítulo pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y como recordarán en el capítulo anterior vimos que Ishigami logró su objetivo de estar entre los primeros 50 en el examen incluso Tsubame senpai se dio cuenta de que Ishigami lo logró y es aquí donde vemos cómo es que Ishigami le dice a Tsubame senpai que esto lo hizo para poder estar a su nivel y eso me sorprendió muchísimo porque Ishigami lo dice con una tranquilidad sorprendente y me encantó esta escena debido a la reacción de Tsubame senpai la cual se sonroja un poco debido a que parece ser que ya le toma más importancia Ishigami y con esta escena nos están marcando que muy posiblemente ya se viene la respuesta de Tsubame senpai a Ishigami y esto es algo muy importante ya que mi predicción es que exactamente en el siguiente capítulo por fin vamos a ver qué pasa entre este ship aunque eso sí me molestaría bastante que Tsubame senpai terminara rechazando a Ishigami principalmente viendo todo lo que se ha esforzado además de que como vemos en la cara de Tsubame se ve que sí le está gustando Ishigami por lo cual sería muy raro que pasara algo como esto y por otro lado creo que el plan que va a hacer Tsubame que es justamente para que Otomo sepa la verdad entre comillas creo que más que nada es para eso para recompensar todo lo que está haciendo Ishigami porque si se está esforzando mucho para intentar conquistarla pero bueno ahora sí casi inmediatamente después de ver esta pequeña escena entre Tsubame e Ishigami pasamos a los exámenes de segundo año en el cual sorpresivamente pasa algo que realmente no me esperaba pensé que lo iban a abordar muy poco pero es que Shinomiya y Maki empataron en el primer lugar exactamente Shirogane perdió y ya no está en el primer lugar lo cual me sorprendió mucho porque pensé que iba a ser exactamente igual que a como lo vimos antes que abordaban muy poco estos exámenes mostrando que Shirogane le ganó otra vez a Kaguya o algo por el estilo o al menos que iban a empatar ellos dos pero realmente me sorprendió ver esto incluso Kaguya y Maki están muy sorprendidas debido a que Shirogane no solamente no ganó el primer lugar sino que se fue hasta el puesto 12 yo pensé que ahí Shirogane se iba a desbornar totalmente pero vemos una respuesta bastante tranquila de su parte ya que dice que esto se debe a que no estudió demasiado y esto se debe a que irá a la universidad próximamente es por eso que se estaba enfocando más en ello aunque muchos dicen que es bastante raro que pase esto ya que si va a ir a una universidad tan importante tendría que intentar mejorar sus últimas calificaciones debido a que obviamente bajar sus calificaciones afectaría a su beca pero bueno omitamos eso y esto es porque lo más importante para Shirogane se ha esfumado que era el estar al nivel de Kaguya es por eso que en ese punto ya no importa debido a que ya son pareja y es por esa misma razón que Kaguya se preocupa bastante y va con Nagisa a preguntarle sobre esto a lo que ella le responde que todos los chicos son así y da un ejemplo bastante interesante ya que nos dice que los chicos no le dan carnada a los peces que ya han atrapado no dar carnada a los peces que ya han atrapado los chicos son criaturas que prueban todo tipo de cosas diferentes y cosas tediosas para salir con el sexo opuesto pero una vez que empiezan a salir el equilibrio de poder cambia y los chicos dejan de hacer tal esfuerzo y como escucharon Nagisa también nos da otro ejemplo respecto a esto ya que dice que su novio cuando empezaron a salir le daba mucha importancia y que le escuchaba quejarse de lo que ella quisiera pero como fue avanzando la relación empezó a mostrar que le molestaba esta clase de cosas es por eso que ella nos dice que el presidente en este momento ya tiene a su pez por lo cual ya no va a soltar más carnada y es por eso que el presidente va a dejar de mostrarle tanta importancia a Kaguya o al menos es lo que Nagisa nos dijo y debido a la preocupación de Kaguya al escuchar a Nagisa llamó a Chirogane para que se encontraran y ella pudiera comprobar lo que Nagisa estaba diciendo es por eso que le envió un mensaje bastante preocupante a Chirogane diciéndole que tenían que hablar y que se tenían que encontrar en la sala del consejo y obviamente Chirogane al leer esto le dio mucho pánico y creo que es muy normal porque sonaba que iban a terminar o algo por el estilo además de que como sabemos el presidente estaba muy preocupado por esta misma razón y quería tener las mejores calificaciones para que Kaguya lo notara y que él pudiera estar a su nivel pero debido a todo esto él comienza a preocuparse ya que cree que Kaguya le va a decir que se den algún tiempo para que él pueda estudiar y mejorar sus notas y como sabemos cuando pasa esto llega el fin de la relación es por eso que Chirogane estaba muy preocupado o incluso pensaba que Kaguya simplemente lo iba a ignorar debido a que lo único importante en él eran sus notas como sabemos Chirogane es bastante desconfiado aunque aún así piensa que Kaguya no lo podría abandonar por simplemente esto y es ahí cuando Kaguya aparece e interrumpe todos los pensamientos que tenía Chirogane y es aquí en donde se nos muestra lo que Kaguya quiere hacer y es que va a hacer una serie de pruebas para comprobar que Chirogane realmente gusta de ella aún y que obviamente se va a preocupar por ella y el punto importante es que le dice que vaya a comprar una bebida y es aquí en donde resultan dos opciones si Nagisa se equivoca Chirogane va a ir con todo gusto pero si realmente tiene razón él se va a negar a comprar una bebida pero como sabemos Chirogane realmente no lleva dinero es por eso que le ofrece agua de su termo y esta es la razón por la cual no funciona el plan de Kaguya termina pidiéndole una prueba aún más grande y esta es que haga los deberes de Ishigami en el consejo debido a que no pudo hacerlos ya que se encontraba estudiando por su examen pero la mayor prueba de esto es que no use la calculadora ya que realmente sería una molestia y quiere saber si él estaría preparado para hacerlo aunque Chirogane piensa algo totalmente diferente y cree que Kaguya está haciendo esto para que él estudie un poco debido a que salió mal en los exámenes les digo Chirogane está muy traumado con todo esto y por esta misma razón Chirogane acepta ya que cree que de alguna manera Kaguya está intentando ayudarlo e incluso así Kaguya piensa en otra forma para ver si en realidad le importa a Chirogane es por eso que le dice que está muy cansada de los exámenes y le pide que masajee sus pies pero sin previo aviso Chirogane acepta aunque claramente lo deprime un poco ya que empieza a ver que realmente Shinomiya lo ve como simplemente un sirviente y no realmente como su novio aunque aún así nos dice que esto era algo de esperarse pero es aquí en donde Kaguya realmente se da cuenta de lo que está haciendo y le pide perdón al presidente diciéndole que todas estas peticiones eran pruebas para ver si realmente todavía le importaba debido a que como ya sabemos Nahisa le había contado que los chicos no dan carnada a los peces que ya han atrapado y es por eso que ella quería comprobar si el presidente era igual que el presidente piensa que tal vez a Kaguya le molestó que no haya sacado sus notas excelentes pero Kaguya le aclara que esto no le molesta debido a que le está mostrando por fin al Chirogane imperfecto que era justamente lo que ella quería ver en él y es por eso que como disculpa le dice a Chirogane que masajeará sus pies y sin previo aviso llega Ino la cual sabemos que siempre llega en situaciones totalmente raras y es ahí en donde ve la escena de como Kaguya le está masajeando los pies a Chirogane y él se está riendo dramáticamente ya que él nos había comentado que siente muchas cosquillas y es por eso que Ino al ver esta escena piensa que realmente Chirogane es un hombre incorregible terminando por fin con el capítulo como dije me gustó mucho principalmente porque vemos cómo es que Chirogane ha cambiado desde el inicio de la serie ya que antes le importaba bastante superar a Kaguya pero en este punto debido a todo lo que han avanzado y lo que han vivido juntos ya no siente tanta presión respecto a eso además de que como dije se nos viene el capítulo 200 y estoy muy emocionada por ello ya que como saben si es muy probable que se nos venga por fin el plan de Subame Senpai y es una de las cosas más importantes y que realmente ya quiero ver pero bueno espero que les haya gustado mucho esta review no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué pensaron de este capítulo y si piensan que realmente Chirogane estaba diciendo la verdad respecto a que no le importaba haber quedado en el puesto 12 ya que a pesar de que el narrador no nos muestra lo que está pensando internamente aún así creo que existe la posibilidad de que no esté tan tranquilo con esta situación pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Alexis López, Mognistar, Alex Alvarado, Kalele Sioux Dinerillo, Toga Jimiko y Alexander C y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye